¡Hola! ¿Qué tal amigos del mundo mundial? El día de hoy vamos a realizar este hermoso centro de mesa navideño. Así que no se vayan, quédense, vamos a comenzar. Para los que no vieron el video anterior vamos a utilizar una charola de plástico como esta y el pegamento casero que hicimos en el video anterior. Vamos a agitarlo muy bien antes de usarlo ya que estos pegamentos se asientan. Le vamos a hacer cartapesta con hojas de papel recicladas. Le vamos a dar dos capas dejando secar entre capa y capa. Y le vamos a hacer una tercera, pero va a ser con servilletas de cocina. Aquí ya terminé la primera capa y ahora dejaré secar. Se puede dejar secar al sol o si quieren terminar el trabajo más rápido pues secaremos con secadora para el cabello. Esto sería con aire tibio o frío, jamás caliente. Aquí ya tengo la primera capa seca, la parte de enfrente y ahora le vamos a hacer cartapesta a la parte de atrás y dejaré secar. Pero como es el mismo procedimiento me saltaré este paso y aquí ya tengo la cartapesta en una sola capa, seca por ambas partes. Ahora le haré las otras dos capas como dije dejando secar entre capa y capa. Esta es la parte más tardada, por lo que mientras seca continuaré con lo que le sigue a este trabajo. Mientras seca la cartapesta pinté estas piñas con un pincel en color blanco, solo por encima. Y ahora las pintaré de la misma forma en color rosa. Desde hace algún tiempo ya se vale decorar la navidad en todos los colores. Antes creo los colores significativos eran el rojo y el verde. Y las piñas en color natural o nevadas como las estás viendo. Las voy a pintar primero de un lado y voy a agregar un poco de diamantina en color rosa también. Dejaré secar y luego pintaré el otro lado. Una vez secas las piñas les rociaré un poco de spray para el cabello o de barniz para que la diamantina no se caiga tan fácil. Aquí como ven ya tengo la charola con las tres capas de cartapesta seca y pintada en color blanco. Ahora le pasaré unas pinceladas o con los dedos en color dorado. Como no tiene mayor ciencia y no quiero que el video sea tan largo me ahorré estos pasos. Y también quiero que vean que el pegamento casero que utilicé pega bien. Mientras secas la charola y las piñas con diamantina también recogí estas mini piñas de cero. Y unas ramas secas y lo siguiente que haré será pegarlas con silicón caliente a gusto. Como no tengo un contacto cerca para conectar la pistola por eso las pegué en otro lado. Pero igual esto es muy fácil de entender. El siguiente paso será pintarlas en color blanco para resaltarlas un poco más que se vean así tipo nevadas. Y de esta manera haré con todas las ramas. Con estos frascos de medicamento voy a improvisar unos portabelas. Los voy a pintar con pintura en spray color blanco. Y les voy a colocar estas velitas que me gustaron mucho y que las compré en la tienda del dólar. Así que los pinto y regreso. También en la misma tienda compré estas flores de nochebuena en color rosa que me encantaron. Una vez que tengamos ya casi todos los elementos vamos a presentar nuestra charola para ver más o menos cómo vamos a pegar. También tenía estas esferas. Yo casi no compré nada. Estas esferas son color rosa aunque parecen rojas. Porque es un color muy fuerte. Pero pues como no quise comprar le voy a colocar estas. Entonces también tenía un pedazo de oasis que le voy a pegar al centro para poder encajar estas ramas. Y ponerle un poquito de follaje. Y de esta manera más o menos es como voy a pegar con silicón caliente. Entonces ahora sí vamos a pegar todo. Comenzaré centrando el oasis y marcaré con un lápiz muy tenue para que no se vea. Ahora sí conseguí una extensión para pegar todo en este lugar. Como a todo mundo nos pasa no me di cuenta que la cámara no estaba prendida y pegué el oasis. Pero bueno ya les expliqué de qué manera lo hice. Y así continuaré con las piñas y las esferas. Y los dejaré viendo cómo lo armé. Y mientras vean cómo lo realizo los invito a que si no se han suscrito al canal se suscriban. Eso me ayudará muchísimo. Y a los que ya lo hicieron muchísimas gracias. Si les gustó el video no olviden regalarme un like y me apoyen compartiendo este video. Para que más personas puedan verlo. Y de ambos lados iré haciendo lo mismo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Al final a los portabelas los decoré con una aplicación en porcelana fría, en color blanco y pinté con un poco de dorado. Las velas las pegué también con silicón caliente. Las portabelas también las pegué con silicón caliente al oasis y las esferas como las pegué de un lado las pegué del otro lado para que se vea simétrico. Aquí ya me adelanté un poco, al oasis le encaje unas ramitas de cedro para cubrirlo. Estas son naturales pero pueden ser artificiales. Yo tengo algunos árboles de cedro fuera de la casa y como es tiempo de poda aproveché las ramitas, así como las piñitas que se caen solas. Una vez cubierto todo el oasis con el follaje, encajé la flor. A esta le pegué un pedazo de alambre con silicón caliente y la reforcé con floratei. Por último le voy a colocar unas ramitas de pino, mi esposo me hizo favor de conseguirlas por su trabajo. Las voy a colocar alrededor, estas no las voy a pegar. Si se dan cuenta solamente las estoy metiendo, ya que no se caen y además es más fácil sacarlas cuando se sequen. Después las podemos sustituir por algunas artificiales el próximo año o volverle a colocar naturales si es que las conseguimos. Como ven con materiales que tenemos en casa podemos realizar un hermoso centro de mesa navideño, además de económico. Esta es solo una idea que pueden transformar a su gusto pero que les puede servir de inspiración. Y este sería el resultado final, espero les haya gustado tanto como a mi y nos vemos en un próximo video.